¿Cómo llego a la calle Sexta? Para allá. Para allá. Ahí está. Muy bonita, ¿eh? Así es, de allá. Todo derecho. Más delandito. Y adelante. Sí, más que... Está a media cuadra, ¿no? De la que sigue. Para enfrente. Usted puede llegar a la calle Sexta. Termina para allá y...